Los bomberos y la policía local de Sevilla logran salvar la vida de un perro atropellado que había quedado atrapado bajo un coche. Sucedió poco después de las 9 de la noche del pasado miércoles 8 de marzo, cuando una señora iba con su perro por la zona colindante al Parque de los Príncipes, llevándolo suelto y sin control. En un momento dado el animal se fue a la calzada y un turismo que circulaba por la misma no pudo evitar el atropello. Quedando el animal atrapado bajo el vehículo y con una pata aprisionada en el eje del auto. Agentes de la policía local acudieron de inmediato y al ver la situación, requirieron la presencia del servicio de bomberos. Una vez en el lugar, efectivos del servicio de bomberos estabilizaron el vehículo y lo elevaron para garantizar que el animal pudiese respirar. A continuación han empleado distintas técnicas para liberar la pata del perro de entre los ejes del vehículo. Finalmente, tras un trabajo muy delicado, el can fue liberado quedando en poder de su propietaria. El perro en principio no presentaba lesiones, si bien la propietaria prestará la asistencia veterinaria necesaria. La policía local realizará las diligencias oportunas para esclarecer las circunstancias que rodearon este caso. El perro en principio no presentaba las circunstancias que rodearon este caso.